A mí me hizo Dios, me hizo por entero, el dedo de mi pie hasta mi cabello. Por eso no me pueden venir a lastimar, mi cuerpo es sagrado, siempre puro debe estar. Mi cuerpo merece respeto y valor, pues yo soy un presente de Dios creador. A mí me hizo Dios, me hizo por entero, el dedo de mi pie hasta mi cabello. Por eso no me pueden venir a lastimar, mi cuerpo es sagrado, siempre puro debe estar. Mi cuerpo merece respeto y valor, pues yo soy un presente de Dios creador. Pues yo soy un presente de Dios creador. Gracias.